Escribo mensajes todas las noches, pero lo corro Va a quedar el mismo, eso más rápido, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario se ha sañado y te extraño Quisiera pedir que te vuelvas, te vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario se ha sañado y te extraño Quisiera pedir que vuelvas, te vuelvas, para que a mi cuerpo, que la alma te vuelvas Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario se ha sañado y te extraño Quisiera pedir que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario se ha sañado y te extraño Quisiera pedir que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo, que la alma te vuelvas Quisiera pedir que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo, que la alma te vuelvas Eso Si Gracias.